No se sabe en dónde está Guaidó, la verdad es que no se sabe, obviamente no es que quieran participar, no está invitado, por ahí trascendió en algunas redes que yo lo he invitado, yo no conozco a Guaidó, no he tenido contacto con él y naturalmente si no aparece, corre riesgos, porque entró en forma inapropiada y en Colombia cumplimos las leyes.